este ya te llevo el free no a ver te lo esta checando será por eso pero que tú estás libre dile algo no, tú estás libre no, puedes dile al señor tú estás libre a mí si me regalas ¿ya lo tienes? ok ¿grabamos esto este verde? ok, por cierto sí, por favor este es el foro 3 mientras mire un pasito más ustedes hacia ah, hacia acá exactamente ¿qué pasó? gracias sí, ok grabale ya grabale ok grabando shot número 1 voy a ver una miradita sí sí acción ahí de faquecín 4 3 mirarla 3 2 si se pueden tocar la cara con la mano ¿verde? ok 4 3 2 Amén. Corte. Gracias. 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 Y ahí vamos a la de la quitada de ropa, ¿no? La espalda. Ok. Cuello, lo chazo, labio. Ya, ya vamos a la espalda. ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Ahí, es cuatro! ¿Cuántas van a ser ya el regreso? Cinco, ¿no? Que sean cuatro para que retoquen a Rafael. Espera, déjale, pregunto. Gracias. 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 Gracias.